Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. Tenemos ya la consulta, debemos elegir la Junta de Condominios, tenemos una sola plancha, te preguntan Elías, ¿debemos realizar la elección? Sí, Renzo, muchas gracias por tu comunicación, Renzo nos dice que había dos equipos que se estaban postulando, personalmente, Renzo, yo no soy amigo de conformar planchas en las asociaciones de vecinos, menos aún en una Junta de Condominios, sino que cada persona se postula un cargo, porque puede haber personas que tengan el consenso de toda la comunidad y de todos los líderes para ser, por ejemplo, el tesorero y siendo de diferentes puntos de vista, pues, votar por esa misma persona. Pero la realidad es que en tu comunidad está inscrita una sola plancha, ¿debe haber una elección? Claro que sí, porque hay varias modalidades del voto, estamos quienes votamos por ellos, por este equipo, estamos quienes decidimos, no, yo voy a votar en blanco, esa es una manera de participar, eso es una expresión, eso luego se puede evaluar qué significado tiene, y también está, por supuesto, quienes no votan, o sea, la abstención también tiene un peso, también tiene un mensaje. Así que mi recomendación es que continúen con el proceso, traten de motivar, por supuesto, porque en la medida en que haya la mayor participación posible, independientemente de que al haber una sola plancha, quizás no haya esta emoción de una justa, de una competencia electoral, pero es muy importante que la nueva Junta tenga la mayor legitimidad posible, y eso en buena medida lo da el número de electores que concurran a ese acto. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario.